Para la dirigencia y militancia priistas de Carmen, es intrascendente la próxima visita del dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien en vez de venir a intentar engañar a la gente, debiera aclarar la presunta corrupción en que incurre al recibir dinero de dudosa procedencia para mantener su campaña permanente en busca de satisfacer su fijación mental de llegar al poder. Compartimos esa visión y esa idea de los otros compañeros de diferentes partidos. La presencia de Andrés Manuel López Obrador no es muy significativa ni significa nada para la gente. Se ha dicho, habían dicho que el Gobierno del Estado que aquí en Campeche encontrará la horma de sus zapatos y así será la visita que realice este sábado aquí en el municipio de Carmen. El dirigente tricolor sostuvo que en vez de intentar engañar a la gente con discursos mesiánicos, debería aclarar el origen de los recursos de su campaña. Nunca ha dicho de forma clara de dónde vive, de qué gana, está en una campaña política permanente, no de un tiempo para acá, sino de hace muchos años acá, tiene espacios en muchos medios, en todos lados y todo esto pues cuesta mucho dinero y te repito hasta el día de hoy, nunca ha dicho de dónde es el origen de los recursos que ellos tienen. De igual forma, remarcó que Morena es una central de reclutamiento de desechos políticos, de oportunistas, traidores y malagradecidos. Ellos han sido críticos de la mafia en el poder, así nos hacen llamar ahorita de hace mucho tiempo y es la gente en la cual ellos están confiando para el 2018, así que es incongruente lo que dicen con lo que hacen y seguramente la gente de Morena, el morenista de toda la vida, que no es Andrés Manuel sino que es de Morena, seguramente está en contra de esta situación que se está dando en su mismo partido también. El dirigente tricolor sostuvo que en el PRI no se ocupan ni se preocupan por la oposición, sea el partido que sea, sino se ocupan y preocupan por el trabajo que realizan como partido para responderle al pueblo de Carmen. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar, Carmen.